¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Les espero que estén muy bien. Y hoy día, como se los había prometido, les quería mostrar todas las cositas que me llegaron, que compré por internet a diferentes páginas web. Obviamente, todos los links de las páginas se los voy a dejar abajo en la cajita de información. Y fue chistoso porque hice un pedido más o menos como aproximadamente a la altura de la Navidad, en diferentes días, y me llegaron las tres cajas juntas. Así que, yo feliz, pero fue como guau, porque era una caja una muy, muy grande. Voy a empezar por lo más chiquitito, como la caja más chiquitita, que era esta caja. Ya que venía obviamente todo acolchado, súper bien protegido. Y fue un pedido que hice a Anastasia, porque la verdad, las cosas que estaba demasiado ansiosa de conocer las nuevas sombras que lanzó la marca, que son millones, son como... No sé, 50, 60 sombras. Y ya Anastasia me ha sorprendido cualquier cantidad, y creo que no me va a ir mal con la sorpresa de las sombras. Así que, la verdad, las cosas es que está la opción que si tú pides 8 sombras, que vienen con la paleta incluida, te sale 70 dólares, más el costo del envío, que son 16 dólares aproximadamente. Y esta es la paleta, que es muy parecida a la paleta del Contour Kit. Viene vacía. Yo ya la llené. Viene así. Ya. Yo la verdad, las cosas que no le he hecho ningún, ningún swatch a las sombras. Aunque me muero de ganas, todos estos días he muerto de ganas por hacerlo. Pero quería que ya eran perfectas para poder darles el video. Porque aquí es lo que, entre comillas, no me gustaba Anastasia un poco, es que la parte como es cartón, una paleta, queda manchado, que fue lo que me pasó con la paleta de contornos. Y los colores que me pedí vienen en forma individual, en estos packaging, ya súper bien protegidos, o sea, súper buena calidad. Y rápidamente les digo, entonces las sombras que pedí fue Bone, que es conocidísima, que es para el arco de la ceja, que es esta sombra. La otra que pedí fue Blanc, que es como un Bait, que es principalmente para todo el párpado móvil. Siguiendo es la Legant, que es como más satinadita. Después la famosísima, que lo ocupa todo el mundo como para el arco de la ceja, para la cuenca del ojo. La Orange Soda, que es como un duraznito anaranjado, bastante lindo. La Burnt Orange, que es un naranjito más oscuro. La Fresh Peach, que es un duraznito muy lindo, que me encanta este tono de color, siempre me ha gustado un montón. Y creo que viene como excelente ahora en la época de verano. La Birkin, que es un cafecito, bien, bien clarito. Todas las sombras que pedí son mate, a excepción de la satinada que les mostré. Y la otra es la Beauty Mark, que también es muy conocida, que es como un café tirado como a muy, muy oscuro, con pigmentación como borgoña. Y ahora les voy a hacer los swatches. Pigmentan muchísimo. Bueno, yo sabía que no estaba haciendo mi idea de fraudar. Estos son los cuatro superiores que les mostré primero. Como de primera impresión, me ha encantado. Y estos son los swatches de los cuatro de abajo. La paleta que viene es sumamente pigmentada y me encanta porque creo que queda super mega todo ordenadito. Así que venía la paleta y cada sombra en su packaging, que eran estos que les mostré. Estos. Y sigo con esta otra caja que es un poco más grande, que esta la pedí a Beauty Bay. Se demoró aproximadamente 20 fracciones días. No alcanzó a demorarse el mes completo. Venía en esta cajita con una rosa, una cajita negra y mantada, muy linda. Y que en la parte... Y ahí dice beautybay.com Acá adentro viene llenísimo de papel, así que viene súper súper protegida. Y lo que pedí a esta página no fueron tantas cosas. Lo primero que tenía muchísimas ganas y me convenía, lejos, comprarla, era la paleta Naked Basic 2. A mí la Naked Basic 1 me encanta. He escuchado buenos y malos comentarios de la Basic 2. Pero mientras uno no lo pruebe, no, no te... Me cuesta como decir... Porque había gente que le decía que era espectacular, que era preciosa, que era lo mejor del mundo. Y otra gente así como, no, en verdad, es como linda, pero... Entonces... La curiosidad... Y estos son los colores que vienen. Encuentro que son como más pasteles, no sé si me entienden, que es la Naked 1, que la tengo por aquí. Está toda cochina, pero como para hacer una comparación. Entonces, esta, la de arriba, es la Naked Basic 1 y esta es la Basic 2. Son tonos bien, bien parecidos, pero encuentro que estos son más pasteles. La verdad, las cosas son todas las sombras mate que me tienen obsesionada. Son todas en tonos cálidos que me tienen obsesionada. Y tenía demasiadas ganas de probarla y tenerla. No recuerdo bien, y acá tampoco la factura sale, cuánto me salió la Naked 2, pero se los voy a dejar en la cajita de información y el link de todas maneras para que ustedes lo puedan ver. Y después me pedí este producto, que es un primer de rostro de Bare Minerals. Que es este, viene en esta cajita también. Principalmente lo pedí porque he escuchado demasiados buenos comentarios de canales extranjeros. Y quería saber qué tal era, porque ando como obsesionada ahora en la búsqueda de un buen primer de rostro. Y es este. Yo no sé si ustedes lo han probado, por favor, si lo han probado, déjenmelo en los comentarios. Qué tal les ha ido. Y también, no me acuerdo cuánto salió este primer, pero les voy a dejar toda la información en la cajita de acá abajo. Y los links, obviamente, a sus respectivos productos. Eso fue lo que pedí a esta página y ellos me mandaron dos muestritas, que en realidad elegí yo, que son de la marca Mario Badescu y son como de cuidado de piel. Una es un limpiador formulado con... Es un limpiador en gel, que es para la ducha, así que vamos a ver qué tal. Es como un limpiador así como extremo. Esperemos que sirva. Y este otro es un tónico de la misma marca. Vamos a ver qué tal me va. Si quieren que les haga un review o, no sé, un maquillaje con todos los productos que les he ido mostrando, obviamente me lo dejan abajito en comentarios y lo agregamos a la lista de videos que les debo a ustedes. Y por último, que era una caja enorme. Yo te lo juro que la vi y fue como... ¿Qué pedí? Que viene una caja tan grande. Y como que mi Mario me mira así como... Pero en realidad era como más caja que producto. Y es... ¡Esta cajota de acá! ¿Ven que es enorme? Y eran los productos que había pedido a Benefit. La verdad las cosas que tengo la mala costumbre. Y prefiero pedir como a la página web, que se demora aproximadamente como tres semanas en llegar. Y me sale un pelín más barato que comprarlos acá. Y hay productos que a veces se demoran en llegar. Y no sé, como que me gusta. Y me entra la ansia viva más como por internet. No lo sé. Es maña. Y pedí esta cajita de colección de Navidad. Que tenía muchas ganas de probarla. Yo probé la crema de ojos de esta marca. Que me dieron una muestrita muy chiquitita la otra vez. Que hice otro pedido. Y la verdad las cosas que me encantó. Se me acabó casi todo mi proceso de cuidado de piel de Ipsilorans. Mucho más rápido de lo que se me acabó la anterior. Y quise innovar, probar otras cosas. Y como me había funcionado bastante bien. Pedí esta cajita que traía como lo básico. Y traía un mini primer. Que es el Porefessional. Que ustedes saben que me encanta. Así que está como excelente para viajes. O para los metiqueros. O para cualquier cosa. O repuesto. También venía esta loción. Que es mucho más liviana que la crema. Que en esta época del año. La verdad las cosas que se agradece. La he estado ocupando. Y hasta el momento me ha gustado bastante. Pero un par de días solamente. Así que quiero darle harto tiempo de prueba. Y ver qué tal me va con eso. También la marca lanzó hace poquito. Un primer de rostro. Que es este pequeñito. Que es lo mismo. Quiero probar cómo me va. Y ya con una de esas muestritas chicas. Uno se puede hacer una idea. Y lo que sí venía en tamaño original. Es la crema de ojos. Que es esta. Yo la que tenía era esta. Bueno. Obviamente está vacía. Pero para que vean más o menos la diferencia en tamaño. Así que súper súper bien. Todas estas cositas venían en la cajita. El único problema es que la caja llegó así. Parece que le tocó un vuelo con mucha turbulencia. No sé. Y no cierra. Pero bueno. Y esto me salió. Sí. 48 dólares. Que sale ahí. Y aproveché de pedirme otras cositas. Y primero que todo me pedí este primer. Que es el Stay Flawless. Que viene así. Viene en este formato. La tapa está sellada. Yo no lo he abierto todavía. Y no lo voy a abrir hasta que no termine uno de los primers. Como que me puse esa meta. Si no me pongo a abrir cosas como loca. Y no termino nada. Y esta cuestión se llena. Así que no. Tengo todo bien cerrado. Y cuando esté. Cuando termino un primer. Tengo la utilización para abrir otro. Cuando termine una base. Y así voy. Así que no se los voy a poder mostrar. Porque no los voy a abrir. Después fueron estos polvos selladores. Que son los Hello Flawless. Que es como de la misma línea del primer. Que he escuchado muy, muy buenos comentarios de él. Y yo lo pedí en el tono Ibori. Voy a ver qué tal el tono. La verdad. Este es su packaging. Tienen un packaging precioso. No sé si lo alcanzan a ver con el reflejo del... Ahí se ve la cámara. Y ahí me veo yo. Hola. Y vienen así. Parece que van muy bien con el tono. Yo creo que estos sí los voy a probar. Porque los polvos se deporan muchísimo más en vencer. Así que súper bien. Y en la parte de abajo. Viene con una brochita. Así que bien. Y también por culpa de la Noe. Del canal Makeup by Noe. Le vi este colorete y lo encontré precioso. Que lo lanzó hace poco la marca. Que es el Mayorette. Este es el packaging. La verdad la cosa es que los packaging de Benefit son preciosos. Como que te hacen comprarlo porque el packaging está mono. Me encantan. Viene con un... Basura. Tapita. Y es así. Es como un coral muy lindo. Y tampoco lo he probado todavía. Vamos a hacerle un swatch. Y es en crema totalmente. Es muy lindo. Totalmente veraniego. Precioso. Me encantó. Muy, muy lindo. Y viene con su tapita, su espejo. Igual el packaging es un poco grande. Pero bueno. Y como última cosa me pedí esta marca. Este Lolli Bound. Que es un bálsamo labial con color. Claro, como no tengo ningún labial. Que este es el packaging. Bello. Este es el labial. Y es un... Labial con... Es un hidratante. Literalmente con color. Pensé que iba a ser más pigmentado. Pero sirve como para... Cuando uno se quiere retocar y no tiene espejo. Súper bien en un tono... Bien rosadito. Bien veraniego. Así que. Eso fue. Todas las cajas que pedí. Y todo lo que me llegó. Obviamente todo se lo voy a dejar abajito. En la cajita de información. En general se demoraron 3 a 4 semanas en llegar las cosas. Dependiendo de la fecha. Todo llegó en un excelente estado. Una protección absoluta. Para que no le pasara nada a nada. A ningún producto. Así que es súper bien. Se agradece muchísimo. Y yo creo que... Así que principalmente... Y obviamente era para mostrarlo y compartir todo esto con ustedes. Que no va a ir a estar incluido en la parte del haul del mes de diciembre. Porque si no va a ser un video eterno. Y ya les mostré los productos. Espero que les haya gustado el video. Si les gusta este tipo de video. Que a mí me encantan al menos. Me lo dejan abajo en comentarios. Y siempre les hago videos entonces cuando me vayan llegando cositas. Como... ¿Se acuerdan cuando pedí a Gerard Cosmetics? Así que si les gusta. Me dicen. Y lo añadimos a la lista de pendientes. Cada vez que vaya pidiendo nuevos productos en internet. Les dejo un beso enorme. Cuídense muchísimo. Disfruten el verano. Descansen. Y nos estamos viendo en un próximo video en el canal. Chao. Cuídense. Chao. Chao.